No participé en eso, pero entiendo su decisión. No sé qué hubiera hecho, no tengo idea de qué hubiera hecho, y no quiero nunca pensar en responder la pregunta de si hubiera enviado a mi hija. I feel tremendous respect for parents who exercised their basic human rights. I feel that we did right in giving them the opportunity to make that decision. It was their decision to send their children here. I've never understood the argument, however, as to how taking these children from the families and sending them to the United States, protected the human rights of the families. And, as we now know, the rumors were false, children would not have been taken from the families, and so this whole painful experience was really unnecessary. Yo me siento muy feliz de haber pertenecido a la operación Pedro Pagón. Y considero que ha sido una de las mejores operaciones del mundo. Y todos esos niños que salvamos nos han demostrado que ha valido la pena en nuestro sacrificio. Y estoy seguro que han habido muchos de... entre 14.000, que creo que es el número. Claro que han habido algunos, muchos quizás, que han salido muy bien y muy fuertes. Y estoy seguro que hay otros que están bien jodidos por la experiencia. Eso es indiscutiblemente. En el caso mío yo creo que... yo creo que me afectó. Yo digo, en cierto sentido me ha hecho más fuerte, me ha hecho independiente, pero al mismo tiempo también me mató muchas emociones, me hizo duro. Es un gran costo emocional y es un gran costo cultural. Porque no siento que me identifico con los Estados Unidos como una nación, y no siento que me identifico con la nación cubana. Yo te podría decir que hoy, mirando hacia el pasado, independientemente del triunfo individual, independientemente de las penas y sufrimientos de otros, las lágrimas de los niños, el dolor de las familias que yo vi, hacen de esta operación, que hoy se conoce con el nombre de Peter Pan, una página oscura y triste de la historia. Y a Cuba, que tanto adoro. Todavía hay una gran parte de la niña en mí que está viva. Sabes que siempre pensé que iba a ser más difícil, iba a ser más fácil poder llegar a la luna que llegar a Cuba. Tengo muchos deseos de ver la patria, mucho. Pero tengo mucho miedo verla también, porque dicen que está tan desbarratada. Regresé a Cuba por la visita del Papa. Fue absolutamente maravilloso. Para mí fue como cerrar el círculo. Y cuando llegué a mi casa, vi por una ventana, yo pensaba que iban a ver allí mucha gente viviendo, que a lo mejor no me iban a dejar entrar, no sabía. Cuando llegué, miré por la persiana, y lo que vi eran unos trabajadores con unas sierras eléctricas cortando estos tablones enormes de madera. Entonces toqué y le dije, hola, hola, cuando yo era chiquitica yo vivía aquí. Y inmediatamente me dijeron, entre, entre, venga, no me diga. Y cuando yo fui a entrar, yo oía como uno le decía al otro, es la hija del dueño, es la hija del dueño. Y fueron muy, muy cariñosos conmigo. Mi casa ahora va a ser el museo de la ciudad de Guanabacoa. I knocked on the door, it was in the afternoon about six o'clock, and I knocked on the door of this wonderful old house in the middle of Kamauei, and she opens this very small mahogany window in this huge mahogany door and says, you know, who are you? And I said, soy Florita, I'm Florita. And she says, Florita, who? And I said, Florita, your sister's Flora's daughter. And then she, you know, opens the door and starts crying, and we start talking. And when we landed in the airport and I saw those palm trees go by the window, and I just said, I'm in Cuba. What's a refugee doing in Cuba? This, you know, this is so stupid. I may never get out of here again. And, and, and I, I'm not getting off. I'm just staying here. This plane's going right back to Miami. I'm staying right here. I'm not getting off. And just scared to death. And, but I finally, I finally did get off. And siempre, de alguna manera, pensé, caramba, visitar a mi central Cuba Donga. Tengo un, tantas cosas allá y, y siempre pensé, no me quiero morir sin ir a Cuba. Someday we'll be born to stay ¿Cuánto había soñado yo con regresar a esta casa? ¿Cómo tienes? No me imaginé que estuviera tan arriesgada a las cosas nuestras de una persona que no ha estado en Cuba. ¿Por tantos años? Por tantos años. No me imaginé así, me imaginé que venías buscando tus raíces, como han venido tantas personas y eso, pero no me imaginé que fueras tan genuinamente cubana. Siempre he dicho, yo me fui de Cuba, pero Cuba nunca se fue de mí. Eso es importante, tenerla aquí adentro. Siempre me acuerdo que de niña en La Habana, cuando pasaba con mi tío, que era miembro de Ibar Tropicana, yo soñaba con cantar allá y escribía una canción que menciona eso. Cuba, mi corazón te llama. Cuba, te llama, te reclama. Ay, Cuba, desde temprana edad. Baga, por... Para, porque me fui chiquita. No conocí el Tropicana. Por eso de California yo te he cantado Pa' ti mi Habana Porque me fui chiquita Conocí el perro mi grana Por eso de California Yo le he cantado pa' ti mi Habana Gracias Para cerrar el capítulo de Peter Pan Por eso de todo, quizás sería simbólico si un grupo regresó Porque regresar finaliza todo el episodio Si nos dejamos, no era nuestra decisión Y regresar es nuestra decisión Es una hermosa sensación de encontrar un otro Y de saber que hemos compartido esta experiencia Y de ver el amor que todos tenemos por nuestro país Y de ver el amor que todos tenemos por nuestro país Y de ver el amor Y de ver el amor Con nosotros mismos Y con Cuba Muy contento de venir juntos Llegamos, llegamos Mañana cumplo 48 años de haber salido Wow Ellos no se conocían Yo vengo de la zona cero, vengo de Miami Chattanooga, Tennessee Boston, Massachusetts Los Ángeles Los Ángeles, California Washington, D.C. Muy emotivo estar aquí con un pequeño grupo Muy emotivo De Peter Pan Claro que sí Claro que sí Dime la vez Pero esta vez es diferente Porque es un regreso diferente Es un regreso muy especial Yo creo que es también un cierre necesario Necesario Y entonces Poner dos puntos No todos nos vamos a poner igual Yo creo que este es el momento de hablar de Ely Chobel Sí, Alex murió vacilosa Y ella fue una persona que dedicó básicamente su vida A encontrarnos Viviendo en Miami Con una tolerancia tremenda Todo el mundo podía decir sus historias Todo el mundo podía tener su posición X Con relación a la Cuba de hoy Sí, Ely Chobel siempre me decía Inclusive ella me dice Candy vamos a ir a Cuba Vamos a ir Y ella me llamó Me dice Mira te van a ir Tú te atreves a ir Y digo Ah, de verdad Y Ely siempre me decía Tú verás que bonito va a ser Vamos a ir como grupo Como grupo Vamos a ir como grupo Para apoyarnos Porque si tú tienes que sanar Pensando que tú Tú eres la única persona Que has pasado ese puente Claro Es mucho más difícil Pero si lo estás pasando De manos de otra persona Entonces Los miedos Se aguantan un poquitico más Sí, se levanten Los miedos Siempre van a estar allí Claro Esos miedos siempre Esos no se van Porque hicimos la decisión De sanar nuestras heridas Y de hacer paz Con nuestra nación Silvia Yo no voy a sanar Yo no voy a sanar Aquí estamos Aquí estamos Sí No, yo no voy a sanar Sí, sí No, no, no No voy a sanar La herida es muy profunda Yo no, yo no No, no, no No encuentro El momento completo He sanado bastante Yo no encuentro El momento completo Porque mis experiencias Fueron horribles Cuando son duras Claro Cuando a un niño Se le ultraja Y se le abusa Y nadie te puede proteger Y mamá y papá No están Y entonces Cuando protestas Te engañan Y te dicen Te vamos a mandar A la beca Que estabas esperando Y terminas En un orfelinato No, las experiencias Son diferentes Son muy duras Son muy duras A mí me ha costado Mucho sanar Lo que sí Puedo decirte Es que tienes Toda la razón Yo sí tengo paz Con mi padre Yo también Pasé una experiencia similar Y el abuso No es sólo Lo que han traspasado El abuso físico Pero el emotivo Yo vine aquí Para que nosotros Nos ayudemos Yo necesito La ayuda Para sanar Yo los vi Caminando en el salón Con un cartelito aquí adelante Y otro por atrás Yo me llamo Fulanito Y entonces Iban uno al lado del otro Caminando Parecía un pingüinito Qué tristeza Era tremendo aquello Y sus padres Ya te imaginas Pasando muchísima Trabajo Y sufriendo todo aquello Y nosotros también Que salimos Y nos fuimos marchando Tal vez como pingüinitos No recuerdo los pingüinitos Pero sí recuerdo Que pisando Pisando acá Pisaba así bien duro Yo pisaba bien duro Haciendo contacto con Cuba ¿No? Y entonces Porque sabía que no iba A tener ese contacto más Por fin Pisé en la escalera Y me desprendí Ese fue el desprendimiento de Cuba Me causó una impresión tremenda No sabía qué es lo que era Niños saliendo de aquí Padres angustiados Sufriendo Vaya